El Instituto Nacional Electoral puso en marcha una aplicación para verificar que las credenciales para votar sean auténticas a través de un código QR. Se trata de las nuevas credenciales que se emitieron desde hace tres años a la fecha. La aplicación lleva por nombre de Valida INE QR. Es una app desarrollada por el INE que permite a la ciudadanía la lectura y verificación de los códigos QR de la credencial para votar que hayan sido emitidas a partir de diciembre de 2019. La credencial tiene elementos que la hacen confiable y segura, de tal forma que es única en el país con diferentes características en la parte frontal y en el anverso. La aplicación puede ser descargada en los teléfonos móviles y una vez que se escanean los códigos, se manda un mensaje de audio que señala que los datos son válidos, además de que envía la foto con los datos generales del ciudadano o ciudadana.